Sí, sí, una vez estuve leyendo una entrevista a Miguel Bosé y le había dicho una frase muy cierta que es que todo el mundo canta sobre lo que no tiene, o sea que yo voy a cantar esta canción porque no es que me suele el dinero y se titula Dinero, Dinero, Dinero. Las cosas cuestan suyo sacrificio al trabajo, por ello no esperan los balones de borbada y de montecrante yo para no ser menos, no quiero todos grandes, grandes lo quiero, yo para no ser menos, yo también soy un amado, muy amigo del unido, eso es todo lo que nos espera, trabajar y trabajar con una miseria yo no soy un terrorista, me elimino solamente a ser una vila Dinero, 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 Dinero me encanta que el dinero Dinero, 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 Dinero me encanta que el dinero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!